¡Vamos! Si tu chancho engorda, si lo adelgaza, no le des azúcar ni patanita. ¡Oy, oy, 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 oy! Si tu chancho engorda, si lo adelgaza, no le des azúcar ni patanita. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Chancho! Una dieta sin grasa, todo integral. ¡Oy, oy, 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 oy! Una dieta sin grasa, todo integral. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Chancho! Faça de sustain, comanda de excusa. ¡Igosto. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oye! ¡Cantigo! ¡Fasta! ¡Rebostres! ¡Gobana de verdad! ¡On, on, on, on! ¡Oy, oy, 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 oy oy! ¡Gracias! ¡Epoces! ¡No van a reventar! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Chacho! Pero, como con cada dieta por separado los chachos no habían adelgazado, entonces empezaron a hacer todos las dietas juntos. Sí, nosotros cantamos no le den azúcar ni pasta ni pasta ni pasta y siempre seguimos. Los de Alejo, del grupo de Alejo, cantan la dieta integral y siempre siguen y nosotros vamos a hacer la dieta de los postres y siempre seguimos. Empezamos nosotros, ¿eh? ¡Vamos! Si tu chacho engorda se lo adelgaza, no le des azúcar ni pasta ni pasta. ¡Oy, oy, 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 oy! Si tu chacho engorda se lo adelgaza, no vale todo sin cual. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Gracias por ver el video! ¡Chau! Un beso para todos y un abrazo de corazón. ¡Gracias!